El representante y candidato a la Cámara, Jairo Cristo, nos abrió los puertos de su casa y nos comenta acerca de su vida como congresista. Bueno, muy buenas noches a toda la gente del municipio de Villarrosario. Estamos acá haciendo un programa especial, un programa de familia. Siempre he querido ser presentador de un programa de televisión. Y hoy quiero entrevistar a mi esposa. Quiero hacerle preguntas para que la gente de Villa del Rosario sepa cómo es vivir con un congresista. La gente tiene siempre que el congresista no hace nada. A mí me gustaría que Belén Yanet Salcedo, mi esposa, les contara a la gente de mi municipio, a la gente de Villarrosario, cómo cree que es la vida de un congresista o que le explique a la gente del municipio de Villarrosario qué hace un congresista y cómo nos ha cambiado la vida nosotros los dos, después de ser un educador, un profesor del Colegio Salesiano, ella una profesora del Colegio Jaime Garzón de la Ciudad de Cúcuta, hoy en este nuevo rol que nos dio la vida y la gente del norte de Santander. Bueno, muy buenas noches para todos. Vivir con un congresista es una maravilla porque puede uno desarrollar muchas acciones importantes diferentes a la cotidianidad. Pasa uno a tener una familia muy grande que hace parte y abarca todos los municipios de todo un departamento y en este caso el mejor departamento que es el norte de Santander. Marcando el 101 a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Jairo Cristo nos representa.